Lati, Lati, Lati Friends Haz clic aquí, clic clic aquí La, 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 ya es hora de comer La, 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 sin desperdiciar ¡Niom, miom! Al servir tu comida, no te sirvas mucho Oh, rica comida, es hora de comer Contaminación, no, no, restos de comida, no, no He comido todo, oh yeah, yeah, yeah Al servir tu comida, no te sirvas mucho Oh, rica comida, es hora de comer Contaminación, no, no, restos de comida, no, no He comido todo, oh yeah, yeah, yeah La, 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 ya es hora de comer La, 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 sin desperdiciar ¡Niom, miom! Al servir tu comida, no te sirvas mucho Oh, rica comida, me hace muy feliz Contaminación, no, no, restos de comida, no, no He comido todo, oh yeah, yeah, yeah La, 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 la Comencemos desde hoy La, 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 la Tú y yo y todos juntos Yeah